hola qué tal cuáles son los pasos que va a seguir ana maría aldón en otoño cuáles son los planes que tiene después de todo este barullo de problemas y todo todo está este desastre familiar que se está viendo que muchos opinamos que es ocasionado por ella misma para tener trabajo en un futuro y estar en el foco mediático no porque una vez que se confirmara la crisis que atraviesa a ella con josé ortega cano y de paso ella señala gloria camila como la persona que está filtrando la información sobre esa situación que atraviesa ella con su esposo josé ortega cano ella se ha auto impuesto una serie de pasos que va a abordar en el próximo otoño amigos y antonio rossi tiene alguna información sobre eso que ya no la voy a contar vamos a ver ya estamos terminando agosto primero que todo gracias por seguirme darle like a este vídeo si os gusta y bueno vamos entonces con la información ella da un golpe sobre la mesa vamos a recordar que zanjaba de una vez por todos los rumores que decían que se iban a divorciar de momento no se han pronunciado pero ella dice que ni separación ni divorcio pero que dice crisis si ha puesto nombra la difícil situación que atraviesa su unión con josé ortega cano y dice nosotros no hemos hablado de separación ni de divorcio crisis vale a su rayado subrayado la persona está anna marial don para dejar claro que si crisis pero como le cuesta esta señora decir que hay una crisis grave no porque para estar tan lejos uno del otro y pasarse en medio verano separados eso tela no y sobre todo a todo el mundo le llama la atención amigas que dice esta frase estoy más enamorada de mí o sea es decir está más enamorada de mí que de más nadie es decir que tenemos claro de que bueno muy bien que tenga la autoestima guay que la haya recuperado según ella la había perdido pero que nos venga a decir y lo ha repetido no solamente esta vez en su última aparición sino que lo ha dicho en otras ocasiones que yo también la he escuchado por lo que nos deja entreverde que cuando se llega a ese punto es como cuando las parejas se rompen que dicen ahora estoy enamorada de mí voy a rescatar mi tiempo perdido entendéis esto es lo que ella quiere decir que por esa frase se puede sacar más y se puede deducir mejor dicho que esta señora está más separada de josé ortega cano que más que nunca no esa es una declaración de intenciones que es la clave para esa estrategia que piensa marcar esta señora en ahora cuando regresa a la rutina no cuáles son esos planes inmediatos pues mira ha vivido este verano yendo y viniendo de cádiz a madrid ha estado en televisión ha llenado las portadas de las revistas o sea ha sido más mediática que la misma rocío jurado prácticamente no esto lo digo de manera irónica no porque si ser cantante ni nada pues se ha protagonizado tremendas revistas no y es su bienestar y sus necesidades lo que va a conformar la agenda de ella y por supuesto su hijo que es lo más importante dice ella que está por encima de cualquier otro compromiso y responsabilidad pues esta mujer maría el don perdón este también ha optado por mantener supuestamente va a mantener un perfil mediático bajo eso es lo que dicen que no me lo creo para cuidar su salud mental que dice ella que está bastante tocada yo quisiera saber cuál es el problema que yo no se lo veo realmente veo más una pose que el problema mental no que con esto no se juega obviamente no lo cierto es que todo va a seguir igual de cara a septiembre por el niño aclaró antonio rossi lo dejó muy claro y este informe información que tiene antonio rossi viene a completar entonces queridas amigas las palabras contundentes que confirmaba esta señora en ya es verano dijo el niño tiene que ver a sus padres bien y por él haremos lo que haya que hacer nada nos va a marcar los tiempos dijo ella porque dice vamos a ver nadie me va o sea obligar a tomar una decisión es mi vida tenemos derecho a vivir a nuestra vida a nuestro ritmo mejor dicho vino así porque esta señora me cuesta reproducir lo que dice porque ella siempre está que dice y no dice entonces claro de verdad y nos vamos a vivir como nos da la gana dice entonces no tiene intención de sentarse a hablar dice yo no tengo ninguna intención de sentarme a hablar de esto siempre dice lo mismo y acaba sentada en un plató o hablando por detrás para que lo digan los periodistas no quedaría pendiente entre ellos una conversación profunda para poner sobre la mesa como o sea cómo se sienten y cómo van a establecer lo que van a hacer no si va se encuentra en un punto de no retorno o si van a poder hacer frente juntos a esta crisis que atraviesan con el fin de salvar su matrimonio hay dos cosas o punto de no retorno o salvar el matrimonio ella dice esta palabra mi marido puede dejar un día de ser mi marido pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo eso ya está por encima de todo eso para mí es lo que tiene más valor y no lo va a romper nadie el vínculo que tiene con mi hijo es de por vida obviamente porque su hijo no de verdad con nuestro hijo tendría que decir y es un padre maravilloso eso sí quiero decirlo ya pero ha rajado en todo como siempre ella para allí y para aquí rajando una de cal y una de arena y por último viene a decir que destila mucha amargura a sus palabras porque una gran decepción también que no acaba de superar después de que ortega confesara que seguía enamorado de rocío jurado no confesó eso simplemente dijo que rocío jurado fue la mujer de su vida y punto no exageremos porque he revisado lectura la revista lectura que también ha sacado un reportaje sobre ella y viene a decir que está en que seguía enamorado hasta el sol de hoy es lo que dijo fue en aquel programa de tony moreno fue lo que dijo fue que la había querido muchísimo y ha sido una mujer muy importante y que le gusta su forma de cantar y ya está por eso oye su música todavía la quiere obviamente pero se casó con esta señora juana maría el don y supongo que porque estaba enamorado entonces dice claro es lógico respondí a ella pudo haber tenido unas palabras más para mí pero no lo tuvo deja la sensación también ella dice que tiene la sensación de que en ese matrimonio son muchas personas y señala a gloria camila como la topo de la gran bronca entre ellas que destapó lecturas pero siempre sabemos y lo han dicho sus propios compañeros de viva la vida en su momento que ella iba por los pasillos hablando con los periodistas para que ellos después soltaran por eso se quedaba como un tronco allí cuando todos soltaban cosas de de gloria camila y cosas del mismo de la misma familia de ortega cano y ella se quedaba muy seria y porque sabía me hace recordar a rosa benito en su momento cuando decía rocio carrasco que llevaba información para que quico con matamoros en su momento cuando ella trabajaba en salvame y tal para que matamoros y todos ellos dijeran las cositas y ella detrás tranquilita y en la cámara en su sillita seria viendo como rajaban por ejemplo de amador de josé ortega cano y esto es una cosa que ya dije en otro vídeo que era en lo único que le podía dar la razón a rocio carrasco en ese episodio 10 bueno lo dejo hasta aquí dale like si te gustan estas cositas y recuerda compartir este vídeo en twitter si no lo tienes compártelo con tus amigos en whatsapp y darle like es lo importante si te gusta mi canal un beso para ti y gracias por estar conmigo chao alexandertal vídeos